Y bueno, vamos empezando la semana. ¿Quieres saber qué dicen los astros para estos próximos días? Pues pasamos con nuestra Yael de las Estrellas, psíquica y numeróloga para que nos cuente todo. Hola, ¿cómo están? Y les traigo los horóscopos para esta semana. Y vamos a comenzar contigo, Aries, ascensos laborales, cosas que vienen que te merecías en desempeño, labor y trabajo. Así es que muy bien. Para ti, Tauro, practicar la bondad de un buen carácter que es la paciencia. Recuerda no desesperarte. Géminis, vibras en amor en esta semanita y todo lo logras porque el amor te empodera y te hace crecer. Mis queridísimos amigos de Cáncer, cuidado con lo que digan, cómo lo digan, cuándo lo digan, porque pueden llegar a herir de palabra a las personas que más quieren y que más los quieren. Leo, situaciones de trámites, papeleos, mucha orden, mucho orden en esta semana para que no vengan cuestiones de multas. Y para ti, Virgo, situaciones muy, muy buenas en cuestiones también de trabajo. Nada más que acuérdate también de descansar. Libra, te vas a sentir un poquito encerrado, ensimismado, con preocupaciones o tensiones. No, mi Libra, hay que equilibrar esa energía. Mis queridos amigos de Scorpion, llegan regalos divinos de Dios para ustedes. Sagitario, consiéntete, apapáchate, date lo mejor para que fluyas. Mis queridos amigos de Capricornio, no juzgar ni criticar esta semanita, vibrar en amor. Acuario, para ti, energía de salud central, siempre vibrar en la salud. Y para ti, Pisces, vas a estar en decisiones sobre amor de pareja. Así es que recuerden, queridos amigos, pues les mando un fuerte saludo y ustedes deciden quién ser hoy. Gracias, Yael. Oigan, y se llevó a cabo una celebración del Día de los Muertos este pasado domingo en la ciudad de Los Ángeles.